Bienvenidos a Señor Redeed. Este sábado fui a un parque de diversiones con mi novio. Fui con una lina blusa escotada y con cortes. Decidimos subirnos a una montaña rusa que toma fotos durante el viaje. Era gigante y tenía capacidad para 28 personas. Nos subimos adelante y se llenó rápidamente. Fue increíble. Hubo partes en las que los tirantes se me salían del hombro, pero nada importante. Luego bajamos y fuimos a comprar las fotos. La gente estaba amontonada y las fotos se vendían como agua en el desierto. Dios, lo vi al instante. Uno de mis pechos estaba hacia abajo dentro de mi blusa, pero el otro desafiaba la gravedad y volaba hacia arriba con pezón y todo. Era como el maldito Yin Yang. No podía creer que no hubieran censurado la foto, pero me di media vuelta y me fui corriendo. Mi novio estaba confundido y le tuve que explicar lo que pasó. Él no se había percatado de la foto. Era una entre varias, pero otros compradores sí. Fue muy vergonzoso. Ope, yo creo que necesitamos pruebas. A los comentarios. Me quedo con esta foto, por favor. Pero señor, usted ni siquiera sale en la foto. Que me quedo con esta, dije. Hace poco estuve en Disneylandia y vi una foto de una chica así. Parece que allí son súper estrictos sobre eso. Lo vi y me quedé asombrado por unos 5 segundos hasta que, plop, la foto desapareció. Yo trabajo en un parque de diversiones y les voy a dar un dato curioso. Esto pasa a diario. Y lo que es más interesante. Por alguna razón, algunas chicas lo hacen hasta propósito. ¿A diario? Eh, solo por curiosidad. ¿Necesitarán personal extra? Hace un mes invité a cenar a mi novia a un restaurante elegante. Llegó tarde y me dijo. Lo siento muchísimo. Me bañé y me froté todo lo posible, pero se me hizo tarde y sé que no fue suficiente. Quizá huele un poquito raro. Ella apestaba muy asqueroso. Trabaja de cuidadora de animales en el zoológico y tuvo que trabajar extra esa noche. Llevamos varios meses juntos y nunca imaginé que ella apestaría tan horrible. Esa fue la primera vez que lo noté. Apestaba como a pescado muerto y roedores a la vez. Estando frente a ella, el olor era demasiado fuerte y me quitó completamente las ganas de comer. Pero afortunadamente no llegó a las otras mesas, así que no vi ninguna razón para arruinar la cena. Esta era una cita. No quería que se preocupase, así que le dije. ¿Qué? ¿Qué olor? No siento nada. Pero ella me respondió con. Oh, no me mientas. No puede ser. De ninguna manera huelo bien en este momento. Le dije que había un pequeño olorcito. Uno muy leve, pero que era la muestra de que trabajo duro y que tampoco soy un tipo quejón de estómago débil. Ella me miró con los ojos iluminados, como si acabara de tocar algo delicado pero bueno, y se puso muy alegre. Me habló sobre lo difícil que era asegurarse de que siempre oliera bien. Que se frotaba duro el cuerpo durante 30 minutos y que a veces ni siquiera eso era suficiente. Sobre sus tantos cambios de ropas y botas. Que trabajaba en sus días libres solo para cuidar animales menos apestosos en los días que me tenía que ver. Y la pobre siguió y siguió desahogándose. Yo estaba completamente asombrado. No tenía ni idea de que fuese tan difícil. Le pregunté cómo se las arreglaban los otros cuidadores. Ella me dijo. La mayoría son solteros o salen con otros de la misma profesión. Es tan difícil encontrar a alguien como tú. Eres la aguja en el pajar. Alguien tan especial y único. Esto es tan impresionante y bonito para mí. Desde ese día todo ha sido flores y rosas para ella. Yo he estado al borde del vómito incontables veces. Nos hemos visto con mucha más frecuencia. Ha habido unas 5 ocasiones en las que olía insanamente horrible. Como 10 a 20 veces peor que esa noche en el restaurante. Han sido citas en mi casa y destruyen mi humor completamente. Tengo que respirar el aire muy despacito y lento. Haciendo todo lo posible para no inhalar demasiado olor o literalmente me atraganto. Y una vez que se va. Mi casa se queda apestando fatal y tengo que limpiar y lavar mis muebles. He metido la pata. A los comentarios. A ver si entiendo. ¿Me estás diciendo que las personas con mala nariz tienen una chance con cuidadoras de animales sexys? Yo no puedo percibir olores. ¿Dónde encuentro cuidadoras de animales sexys? Te toca ir a un zoológico. Solo sigue el olor a animales. Ah, verdad. No puedes. Hora de buscar la cepa adecuada de COVID que te destroce la nariz, pero no a ti. Lo que hice podría ayudarte. Yo no era muy listo de niño. Y un día decidí que quería meter mi nariz en una valla eléctrica. Ahora lo único que puedo oler es orina de gato y café. Hola cariño, qué lindo día el de hoy, ¿no? El sol está tan bonito y el clima tan genial. Estaba pensando, ¿qué tal si nos metemos en la ducha y nos fregamos por una hora? No sé, piénsalo. Este consejo me recordó al... Hola hermano, ¿qué te parece si vamos a beber, no sé, un enjuague bucal? Mucha gente no se hace idea del asqueroso que huele. Yo una vez ayudé a construir un recinto de animales. Había un tigre en una jaula a más de 10 metros de mí. De pronto el tigre se agachó y dejó caer una enorme caca húmeda. Me pareció muy gracioso y me puse a reír. La risa me duró 5 segundos, hasta que el olor me golpeó en la nariz como un puñetazo en la barriga y me sacó el almuerzo a vómitos. Fue lo peor que he olido en mi vida y por mucho. No exagero, aspiré el olor estando a 10 metros de él y vomité al instante. No tenía ni idea de que fuera posible que algo apestara así. Incluso la carne podrida huele mejor. Santo Dios, me impresiona que haya gente que trabaja soportando ese olor. ¿Has visto la lista de los pimientos más picantes del mundo? Yo he comido la mayoría. Tengo una gran colección de picantes en casa. He ganado numerosos desafíos de alitas picantes. Soy el amo de los picantes, pero la vejez nos afecta a todos. Nada extremo, pero he notado que mi estómago a veces sufre. Encontramos un pequeño restaurante en medio de una larga autopista. Está a una hora de mi casa. No resalta mucho, pero fue probar sus alitas y decidir que volveríamos. Tenían un desafío de alitas picantes y si ganabas, comías gratis. Lo vi e inmediatamente ordené el desafío. La camarera preguntó, ¿seguro? Yo le dije que me encantan los picantes y que prácticamente no estaba ordenando un desafío, sino alitas gratis para mí. Ella se rió y fue por mis alitas. Eran muy picantes, pero como el amo de los picantes, yo había probado peores. Fuimos una vez al mes, siempre fue lo mismo. Pedir el desafío, la camarera repitiendo, ¿seguro? Y luego yo comiendo alitas gratis. Fue tan maravilloso. Pero la última vez fue diferente. Estaba con mi novia y mis hijas cuando la misma camarera viene y le pido el desafío de alitas picantes. ¿Seguro? Aquí es donde la cagué. Esta vez le dije estúpidamente. Por supuesto que sí, siempre que vengo acá como gratis. Decirle al dueño de un negocio que te estás aprovechando de ellos no es una muy buena idea que digamos. Ese día descubrí que la camarera era la dueña y que no tomó mi acto de arrogancia con cariño. La camarera que siempre me trató con amabilidad, por primera vez me dijo con frialdad, ¿Ah sí? Entonces ese desafío te será muy fácil. Llegaron mis alitas y todos se quedaron boquiabiertos. Mi familia se apartó del plato. Estuve en la mesa por unos segundos y mi familia ya estaba lagrimeando por el picante. La dueña se fue pero antes me dio una gran sonrisa sin alegría y me dijo, El primer bocado fue como si le hubiera dado una lenguatada al trasero del mismísimo diablo. Como si el monte Vesuvio de Pompeya hubiese hecho erupción dentro de mi boca. Como si hubiese metido la lengua en agua hirviendo. Mi cuerpo comenzó a temblar y sudar. Un río de mocos y lágrimas corría por mi rostro. Y eso fue solo con el primer bocado. Acabé yendo a llorar al baño dos veces, pero junté cada pizca de coraje que tenía en el cuerpo y me enfrenté a esta salvajada de desafío. Estuve al borde de rendirme muchas veces y cuestioné cada decisión que me trajo hasta aquí, pero aguanté. Aunque nadie lo esperase, aguanté y lo terminé. Todos estaban en silencio. Pagamos por el resto de los platos sin decir ni una sola palabra y nos fuimos. En el auto mi novia tentativamente me preguntó si estaba bien. Y cuando sentí afirmativamente, ella preguntó con una pequeña sonrisa. ¿Seguro? No le dije nada. Esta vez el viaje a casa fue diferente. Nunca en la historia de mi vida la había pasado así de mal. Mi esófago me ardía como si tragase agurriente hasta mi estómago. Y mi estómago solo empeoraba. Me estaba hinchando como una pelota de playa. Veinte minutos después, me sentía demasiado incómodo. Me movía tanto en mi asiento que mi novia me preguntó si estaba bien otra vez. Esta vez le dije que no. Me sentía fatal. Ella sugirió que use el baño de una gasolinería. Y cuando lo rechacé, ella volvió a preguntar. ¿Seguro? No iba a usar un baño cochino de la calle. No podía expulsar todo ese pandemonio en ningún otro lugar que en mi casa. Con el dolor de mi barriga siendo que me retuerce a más no poder, apreté el acelerador y superé el límite de velocidad con creces. No me importaba nada. Tenía que llegar a mi casa cuanto antes. Mi estómago ya había decidido que por nada en el mundo albergaría las abominaciones que metía en él. Y que no le importaba una mierda a mi opinión. De una forma u otra las iba a expulsar. Llegamos a casa y estacioné mi auto como de película. Mi urgencia era tal que ya estaba abriendo la puerta principal de mi casa cuando el resto recién salía del auto. En un acto sobrehumano de coordinación, salté escalones de 4 en 4 mientras simultáneamente me desaprochaba los pantalones y apretaba mi trasero tanto como me fuese humanamente posible. Era una carrera hacia el baño y la estaba partiendo. Esto pasó en cámara lenta. Acababa de entrar al baño. La puerta detrás de mí se estaba cerrando con fuerza. Mis ojos agitados se salían de órbita. Mis dientes se apretaban entre sí estrujando cada pedazo de calcio de ellos. Un grito de agonía emergía desde lo más profundo de mi ser. Mientras un violento rocío de mierda salía disparado de mi trasero como la explosión de una tubería. Las primeras víctimas fueron la puerta y el piso. Quienes quedaron pintados de un asqueroso color marrón. Mientras el daño ocurría, una decisión drástica perfectiva apareció en mi mente en cuestión de milisegundos. Salta. Como si alguien acabase de tirar una granada, recluté cada músculo de mis piernas y me propulsé con un salto a toda potencia. Ciertamente ayudado por el chorro de mierda para caer de lleno en la tina del baño. Hice mi mejor esfuerzo y me arranqué la ropa lo más rápido posible de mi cuerpo. Estaba cagando tan violentamente y la mierda salpicaba tan fuerte sobre mí que me dio un asco descomunal. Y un chorro de líquido biliar se le ha disparado de mi boca a toda potencia. La buena noticia es que la tina lo contuvo todo. Lo malo es que yo estaba dentro de ella. Mi novia, Dios la me perdone, subió para asegurarse de que estuviese bien. Ella me vio en el momento más bajo de mi vida. Tirado en la tina, cagando, vomitando y llorando. Su cara se rugó. Me miró con absoluto disgusto. Pero aún así, se acercó y sacó mi ropa del baño. Limpió la puerta, el piso y lavó mi ropa. Sentí la esencia misma de lo que uno denomina humillación. Estaba en posición fetal cuando mi novia volvió y abrió el grifo. El agua tibia abrazó a mi cuerpo tristemente maltratado. Abrí los ojos y ahí estaba ella, mirándome desde arriba. Hizo su mejor esfuerzo para aparentar una dulce voz y me preguntó si había aprendido la lección. Débilmente respondí que sí. ¡Suscríbete al canal!